Hola, bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Hoy va enfocado en preguntas y respuestas. Hace unos días os sugerí de si queríais hacerme alguna pregunta y con mucho gusto os la respondería. Bien, he recibido unas cuantas a lo largo de esta semana, no muchas, pero realmente largas, complejas y por lo tanto vamos a empezar. Alguna yo creo que se sobrepone o de alguna forma es una manera distinta de enfocar el mismo concepto de fondo. Entonces hay un par que las responderé juntas, aunque cada una realmente es importante por sí misma. Pero sinceramente creo que las dos van en la misma línea. Una pregunta es la que me hizo Paquita, que dice así. Sí, creo en la vida y en el renacimiento. Si nuestros anhelos en esta vida se ven frustrados una y otra vez, es porque no están dentro de lo que hemos de vivir en esta vida presente o porque no los enfocamos en la dirección correcta. O puede ser que nuestros anhelos no se verán realizados en esta vida, sino en otra encarnación, en otra existencia y por ello no se concretan en esta. Sé que esto nos puede suceder y nos está sucediendo a muchas, muchos de nosotros. En general hablaré en femenino, como habitualmente me gusta hacerlo, no porque el vídeo y las respuestas en concreto estén enfocadas solo a mujeres, ni mucho menos, sino porque quiero incidir de esta manera con el femenino sagrado que hay en nuestro interior. Hablar en femenino es incidir en esa feminidad profunda que existe en todos los seres vivos y en particular en los seres humanos, seamos mujeres u hombres. Y es por ello que quiero hablar en femenino, para de esta forma abrirnos un poco más, aunque sea de forma inconsciente, por el solo hecho de recibir las palabras en femenino, incluso la palabra femenino termina en O, en vez de A, por ejemplo. Pero bueno, pues recibirlas en femenino para que de esta forma, de manera inconsciente, nos estamos abriendo, estamos incidiendo en esa feminidad nuestra sagrada, profunda, que realmente es la base de toda sanación, de toda evolución interior. Y más ahora, que realmente ya hemos entrado de pleno en un nuevo ciclo, en una nueva era, si queremos decirlo así, que nos pide, nos empuja amablemente, pero con fuerza, con contundencia, a dar pasos hacia adelante, hacia una evolución, a ir más allá de las zonas confortables conocidas hasta el momento. Bien, dicho esto, he comentado la pregunta de Paquita, ahora voy a comentar la pregunta que me hizo Marta, y que de alguna forma va en esta línea. Marta dice, ¿Qué pasa cuando llevo años con trabajo interior y no siento ni alegría de vivir ni gratitud? A partir de los 30 años perdí la alegría, y estoy cansada de vivir, no encuentro motivación, estoy en el camino de crecer y me pregunto para qué estoy aquí, y por qué sigo si no encuentro. ¿Qué es lo que no veo porque no puedo cambiar mi realidad a pesar de hacer meditaciones, terapias, sanaciones? Mil gracias por la respuesta. Bien, pues como os decía, estas dos preguntas las querría englobar en una sola respuesta, porque ambas se encuentran en un camino, en una línea parecida de respuestas. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros anhelos se nos escapan de las manos, no conseguimos realmente realizarlos, concretarlos en esta vida? ¿Es realmente, como dice Paquita, porque se tienen que realizar en otra vida? O como dice Marta, estoy intentando realizar este camino de crecimiento personal, pero realmente no hay alegría, no hay ganas de vivir. ¿Qué está sucediendo en el fondo? Hay un mismo estado interior. En el fondo, realmente significa que hay un núcleo, en el núcleo de nuestro chakra tierra, en el núcleo realmente en el coxis, que nos estructura y que nos ha estructurado en esta vida, que sin darnos cuenta nos está manteniendo en una zona confortable, confortable para nuestra mente racional. Realmente queremos conseguir vivir nuestros anhelos, queremos sentirnos alegres, queremos abrirnos a esa gratitud de la vida, pero en cambio parece que nos mantenemos atrapadas en un punto interior del cual no podemos salir. Entonces, ¿esto a qué es debido? Es debido realmente a que hay una parte de nuestra mente racional, hay una parte de nuestras creencias y de nuestras emociones profundas, principalmente miedos, pero también tristeza, que nos están atrapando, que nos están realmente manteniendo prisioneras en esa zona confortable y confortable para la mente racional, no realmente para el corazón. Entonces, por ejemplo, Marta me dice, estoy en el camino de crecer, me vino así un poco, es decir, sí, pero ya no se trata de crecer hacia arriba, como de alguna forma se planteaba hasta hace muy poco los caminos de crecimiento personal, que realmente se dice así, no crecimiento personal, ¿hacia dónde hemos de crecer? Parece que hemos de crecer hacia arriba, como buscar una yo superior, buscar una espiritualidad, salir del cuerpo para buscar hacia arriba algo, algo que queremos vivir al mismo tiempo en el aquí y en el ahora. Bien, no se trata de crecer hacia arriba, se trata, digamos, de abrirnos alrededor, se trata realmente de expandirnos alrededor, de ser cada vez, digamos, más amplias, de nuestra energía que deje de ser tan vertical, tan masculina en el fondo, porque esa búsqueda vertical propicia la masculinidad, mantener una masculinidad interior y, por lo tanto, sin darnos cuenta, porque esto realmente nos damos, muchas veces nos damos cuenta con el paso de los años, cuando estamos realizando ese crecimiento personal, esa búsqueda, esa espiritualidad, pero sin darnos cuenta estamos manteniendo una verticalidad y al mantenerla, estamos manteniendo también una racionalidad, una masculinidad interior racional que nos estructura. Estamos manteniendo un núcleo, digamos, proveniente de nuestro árbol genealógico, que nos mantiene, nos atrapa y nos enraiza a la tierra y al cuerpo, con una serie de creencias y con unas emociones bases. Por lo tanto, realmente de lo que se trata es de expandirnos, de alguna forma de romper, de disolver esa masculinidad vertical. La espiritualidad, la yo superior, nuestra alma amorosa profunda, no la encontraremos ahí arriba, como parece que se nos ha dicho y que parecía que tenía que ser así, ¿no? Porque realmente alrededor no la encontramos. En realidad, el amor, la energía amorosa cósmica, inteligente, preciosa y exquisita, no está ahí arriba como una idea bonita que hemos de intentar agarrar, sino que se encuentra alrededor, se encuentra impregnándolo todo, se encuentra impregnando una planta, la planta misma es esa energía espiritual de amor. La tierra, toda la naturaleza entera, el aire que respiramos, ese elemento aire precioso que ayuda a nuestro cuerpo, que nos invita a la vida, nos abre a la vida y nos mantiene en la vida cada instante, con cada inspiración y con cada expiración, todo ello está impregnado de amor, todo ello está impregnado de ese amor inteligente, exquisito y amoroso, luminoso y por lo tanto no se trata de buscarlo como una idea lejos de nosotras, sino que ya se encuentra alrededor, se encuentra aquí, incluso se encuentra en el interior de nuestro cuerpo, pero se trata de despertarlo, despertarlo y activarlo. Se encuentra en nuestra alma y nuestra alma no es una idea bonita, allá arriba tampoco o lejos de nosotras, se trata de traerla a la aquí y a la ahora, de impregnarnos cada vez más de ella, realmente de anclarla en nuestro cuerpo y cómo se realiza esto. Por ello, realmente, solo es una pequeña, es una parte de decidir en ello, por eso realmente preparé todos esos cursos que os he estado ofreciendo a lo largo de los últimos meses, porque realmente, para mí, a mi parecer, son pilares para esa nueva era que estamos empezando a vivir. Son pilares, son formas de realizar este crecimiento personal, esa evolución, pero desde un punto de vista, desde el aquí y el ahora, dejar de buscar, dejar de salir del cuerpo para buscar, sino se trata de encontrar y para encontrar se trata de ir disolviendo, además de reconocer esta mente racional que nos atrapa en su zona confortable. Ahora, más que nunca, se nos pide de vivir el presente inmediato y, junto a él, el presente eterno. Se trata de traer nuestra alma a la aquí y a la ahora, se trata de anclarla no solo en el cuerpo, sino en la matriz, si somos mujeres, en el perineo, seamos mujeres u hombres, anclarla a la aquí y a la ahora. Se trata de potenciar mucho el chakra del corazón, de abrirlo. Se trata de, al potenciar el chakra del corazón, potenciar realmente el generar su campo electromagnético coherente, para de esta manera ir uniendo mente y corazón. El campo electromagnético del corazón, cuando es coherente, es unas 5.000 veces más potente que el campo electromagnético que genera el cerebro izquierdo y el cerebro en general, 5.000 veces más potente. Y puede llegar a unos 6 metros del cuerpo físico alrededor, tranquilamente, incluso puede llegar a más, cuando ya lo practicamos de forma asidua, no solo practicamos, lo integramos de forma asidua. Entonces, la gratitud, sé que muchas veces, muchas, realmente nos cuesta abrirnos a la vida y dar gracias por lo que tenemos. Y mucho más nos cuesta dar gracias por lo que somos. ¿Esto por qué? Porque sin darnos cuenta, no es culpa de nadie, simplemente sin darnos cuenta, es que estamos enfocadas en la crítica y en el juicio. Si somos incapaces de dar gracias por lo que somos, es porque nos estamos juzgando, nos estamos criticando, estamos atrapadas en lo que no somos en vez de lo que somos. Estamos atrapadas en lo que no tenemos y deseamos en vez de dar gracias por lo que ya tenemos. y esto significa que la mente racional está súper agarrada a nosotras, estamos súper identificadas a esa mente racional que nos juzga y nos critica. Una forma de verlo es realmente mirando la sociedad alrededor. ¿Cómo está este país ahora? Estamos juzgándonos continuamente. Si ya lo hacíamos anteriormente, hace unos años, ahora ya realmente ha llegado un punto que para mí personalmente es un extremo. Nos estamos juzgando, criticando sin parar, nos estamos excluyendo unos a otros sin parar. Por ello, es un buen síntoma cuando lo miramos decir ¿qué partes de mí estoy excluyendo en mí misma? ¿qué partes de mí estoy juzgando y criticando sin parar? Puede que al mirarnos al espejo nos critiquemos una ruga, una cana, un exceso de peso, por ejemplo, que nos gustaría tener los ojos más grandes, los dientes de otra forma, el color del pelo, pero todo ello simplemente son manifestaciones de unas críticas más profundas, de unas críticas que enfocamos en el cuerpo físico porque es el que vemos directamente, es el que más nos impacta por su imagen a primera vista, pero que en realidad van mucho más allá. Van realmente a una crítica a tal y como somos, nos criticamos en realidad y sentimos que no merecemos y por aquí irá también otra pregunta y otra serie de respuestas, otra serie de preguntas y otra serie de respuestas también, sentimos que no merecemos ser tal y como somos. ¿Por qué no merecemos ser tal y como somos? Seguro que de pequeñas se nos ha enseñado a ser de una forma, se nos ha enseñado a limitarnos, a hacer lo que es conveniente y por lo tanto erradicar o suprimir lo que no es conveniente. Hemos de ser de una manera para poder congeniar, encajar en la sociedad. En el colegio ya nos ponían notas de pequeñas, por lo tanto se nos estaba juzgando por nuestros actos, sean exámenes, fueran trabajos, fueran dibujos, e incluso ya se catalogaban, se ponían notas. Por lo tanto hemos vivido desde bien pequeñas en un mundo que enjuicia, que critica, en un mundo que pone notas, que te valora según lo que demuestras, pero no por lo que realmente somos. Y todo ello ha hecho mella. Y no se trata solo de esta sociedad actual o de los últimos 50 años. Se trata que llevamos más de 400 años en esta línea. Y digo 400 porque me baso en la época de Descartes, de cuando él dijo pienso, luego existo. Con lo cual, con esta máxima, en realidad, ya puso énfasis en la mente racional. si no pienso, no existo. Entonces, si siento, no existo, según él. Y esta máxima se ha mantenido y se mantiene aún ahora priorizando, por ejemplo, lo que son estudios denominados científicos, tecnológicos, en detrimento de toda la otra parte que se denomina humanidades. Todo lo que no está, no puede ser realmente testado científicamente en un laboratorio se niega o se desprecia directamente, se anula o se, sí, se niega. ¿De acuerdo? Y todo ello es debido a esa prioridad no solo de los sentidos físicos, sino de la mente racional directamente. Y ello nos ha ido empequeñeciendo, nos ha hecho que encojamos nuestra alma, la fuéramos encogiendo porque el alma tiene una parte inteligente, preciosa, exquisita, pero es una parte inteligente y amorosa al mismo tiempo. Y esa parte inteligente, intuitiva, perceptiva, que trabaja conjuntamente con la mente racional, la hemos ido suprimiendo, negando, apartando, para priorizar solo la racionalidad. Y la parte racional, pensad que si lo miramos desde un punto de vista solo desde los chakras, poniendo que tenemos 12 chakras principales, la parte racional puramente es un solo chakra, que es el tercero, el situado en el plexo solar. el resto de los chakras son más intuitivos, perceptivos, también a un nivel puramente físico, de existencia física, pero que van más allá de esa realidad tangible que tocamos, que vemos, olemos, vemos, realmente, y por lo tanto, fijaros en qué nos hemos reducido, nos hemos reducido a una doceava parte, si lo decimos a un nivel racional, nos hemos reducido a una doceava parte de todo lo que somos, aunque en realidad nos hemos reducido, yo os diría, a un ochentava por ciento de lo que realmente somos o un noventa, uno partido por noventa de lo que somos. ¿Qué más sobre estas preguntas? Realmente, a la medida que vamos viviendo el presente, de entrada con la respiración, respirando, profundamente, inhalando y expirando, centrándonos solo en la respiración, aunque sea tres minutos, porque la respiración, fijaros, es lo que nos mantiene en el presente inmediato, es lo que hace que nuestro cuerpo palpite, vibre a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, a cada instante, por lo tanto, realmente es la respiración la que nos conecta con el ahora, nos conecta con el presente inmediato, y al respirar profundamente, con la intención de traer nuestra alma aquí y ahora, estamos también conectando con el presente eterno, y por lo tanto, respirar de esta manera, nada, tres, cinco minutos, ya nos ayuda a salir de este tiempo lineal racional, y penetramos en un espacio no lineal, en un espacio que ya deja de ser de tres dimensiones, y pasa a ser más amplio, y en ese espacio más amplio, mientras inspiramos y inspiramos con la intención de traer nuestra alma a la aquí y a la ahora, penetramos también en un tiempo no lineal, y por lo tanto, de golpe, nos encontramos conectando con un campo infinito de posibilidades fuera del espacio tiempo lineales, y es en ese campo que es nosotras y más allá de nosotras es infinito y eterno, es vasto e insondable, es realmente donde existen todas las posibilidades que podemos traer al aquí y al ahora, es aquí donde se encuentra todo lo que queremos, nuestros anhelos, deseos, y se trata de ir respirando profundamente, proyectar lo que realmente anhelamos, respirar profundamente para traerlo, irlo trayendo a la aquí y a la ahora, sintiendo como hay una energía que nos va impregnando poco a poco, nos va llenando y nos recuerda que somos ese campo infinito, vasto, eterno, insondable y precioso, que es un campo de infinitas posibilidades y es amor inteligente, es inteligencia amorosa, es coherente, donde racionalidad e intuición es uno, donde corazón y mente son uno y donde somos uno con todo. Cuando finalizamos el respirar de esta manera, entonces, incluso aunque no lo sintamos, damos gracias, podemos incluso abrir los brazos dando gracias, aún abriéndonos a recibir más todo eso que deseamos a recibirlo sin poner plazos de tiempo, o sea, no lo quiero esta semana, no lo quiero mañana, sino simplemente lo deseo realmente con todos mis anhelos, lo deseo realizar aquí y ahora en esta vida, con este cuerpo físico, en esta existencia actual y me abro a que llegue todo ello que anhelo de forma como os diría, a ver si me han ido las palabras, de forma fácil, pero sin buscar, sin condicionar las situaciones, que sean inesperadas, que sean realmente mágicas, cuando menos los esperamos llega sin buscarlo, porque sabemos que lo estamos anclando en nosotras. Creo que esto responde tanto a la pregunta de Paquita como a la de Marta, porque podemos conseguir todo lo que deseamos aquí y ahora en esta existencia, no se trata de esperar a otra porque no estamos preparadas, se trata realmente de traerlo y anclarlo al aquí y al ahora y por lo tanto yo os recomiendo sinceramente el curso sobre el tiempo porque es un curso súper completo que va a incidir sobre el presente eterno, cómo traerlo, nos hace multitud de reflexiones, hay muchas meditaciones enfocadas todas ellas en este sentido y por lo tanto nos ayuda a reflexionar pero también a sentir, a disolver barreras y a ir más allá de lo que creemos que somos en estos momentos y siguiendo con este curso del tiempo hay el curso sobre los ciclos del tiempo, sobre el lenguaje de la naturaleza que aún va mucho más allá que el anterior, es mucho más completo aún y realmente nos nos invita, nos empuja a sumergirnos en el tejido precioso de la vida y a conocernos y a explorarnos mucho más, a entrar en esa alegría de descubrirnos, descubrir nuestro ser, realmente quiénes somos, somos lo que hemos vivido hasta ahora, la respuesta es no, ya os lo digo ahora, somos muchísimo más, pero para ello nos hemos de predisponer a abrirnos y a recibir desde este presente, desde el aquí y el ahora, mientras vamos disolviendo esos patrones racionales que nos atrapan. Y todo ello más allá, eso ya nos encamina a una siguiente pregunta que nos la, que me la hizo Pilar. Pilar dice, habla por favor sobre la importancia de amarnos a nosotras mismas, de cómo hacerlo, tanto con aromaterapia, por ejemplo, aceites esenciales, como meditaciones, visualizaciones y cómo repercute la autoestima en nuestra relación con los demás. Realmente, esta es una pregunta también muy importante, muy básica a tener en cuenta en todas nosotras y que yo os diría que es el siguiente Pilar, o de alguna forma es el mismo Pilar, ¿vale?, que el del tiempo. El tiempo presente y la autoestima son los dos pilares básicos para realmente primero disolver esas construcciones interiores que nos agarran, que nos mantienen atrapadas en una identidad que realmente somos mucho más y al mismo tiempo estos pilares nos ayudan y nos acompañan a reconstruirnos y a renacer. Así que ahora voy a hablar de la autoestima. La autoestima ¿qué os diría? Es la vibración básica con la que vibramos y una vibración básica con la que nacemos. Esta autoestima con la que nacemos tanto proviene de nosotras mismas como del entorno familiar. Es decir, cuando nacemos tanto, digamos, agarramos una autoestima generacional principalmente de la madre y del padre pero también del árbol genealógico del cual entramos a formar parte y también traemos una autoestima nuestra. Y las dos juntas generan una frecuencia vibratoria promedio que es a partir de la cual vamos viviendo no tanto viviendo experiencias de vida sino la forma en que las vivimos la forma en cómo nos las tomamos la manera en cómo nos afectan dichas experiencias de vida que este es otro punto muy importante. La autoestima condiciona el tipo de experiencias de vida que tenemos eso evidente porque si nos merecemos recibir si nos merecemos ser amados amadas pues recibiremos mucho más de ese amor que sentimos que merecemos recibir cuando al contrario realmente hemos sido más bien desechadas se nos ha criticado continuamente desde pequeñas se nos ha exigido ser de una forma se nos ha juzgado se nos ha criticado se nos ha castigado incluso duramente o hemos vivido algún trauma importante durante la infancia adolescencia por ejemplo entonces nuestra autoestima ha quedado minada completamente incluso podemos estar rotas por dentro pueden haber heridas en el chakra del corazón en el segundo chakra en la barriga en la matriz pueden haber heridas en el mismo chakra tierra incluso en el núcleo del chakra tierra que nos digan que no merecemos vivir que no merecemos ser felices y por lo tanto que no merecemos nada de lo que es bueno para nosotras por lo tanto la autoestima es básica la autoestima también condiciona la manera en que vivimos la vida una misma experiencia de vida distintas personas viviendo exactamente lo mismo cada una de ellas la sentirá la recibirá y la experimentará de una forma distinta porque dependerá de su autoestima por lo tanto la autoestima es básica para ser capaces de ser observadoras de la vida ser capaces de desinvolucrarnos de las situaciones que vivimos eso no significa transformarnos en robots insensibles no me refiero a eso pero sí el ser el que nos sea más fácil por ejemplo pues que las ciertas palabras de las personas que en vez de herirnos nos lleguen y seamos conscientes de que dichas palabras solo reflejan lo que aquella persona siente y piensa de sí misma lo que pasa que lo proyecta hacia nosotras todo lo que en realidad decimos comentarios que hacemos hacia los demás sobre todo cuando lo hacemos sin pensar que nos salen de forma espontánea acostumbran a ser proyecciones de lo que realmente pensamos y sentimos de nosotras de nosotros y lo proyectamos hacia afuera hacia la otra persona incluso aunque no tenga nada a cuento no venga nada a cuento entonces ser capaces de recoger los comentarios las palabras de la gente incluso aunque sean muy hirientes que esto ya cuesta mucho más y ser capaces de decirnos es su historia es su estado interior pero no va conmigo realmente sino que realmente va con ella con él y por lo tanto me valoro tal y como soy en estos momentos es muy importante de vez en cuando repetirnos soy perfecta y completa tal y como soy en estos momentos soy perfecta y completa aquí y ahora que esta es una máxima como un mantra a irnos repitiendo es un mantra que os voy por ejemplo en el curso cultivando el jardín del corazón voy repitiendo a lo largo del curso por si en algún momento se nos escapan nos perdemos soy perfecta aquí y ahora ¿por qué soy perfecta? porque el amor en verdad nunca nos juzga ni nos critica nunca incide en defectos en errores en vacíos sino que nos ve somos perfectas y completas en estos instantes y realmente actuamos de la mejor manera posible tal y como somos en estos momentos tal y como nos sentimos en estos momentos si consideramos que nos equivocamos es un error y como todo error lo podemos modificar lo podemos reparar de entrada hacia nosotras mismas la autoestima realmente es la base para abrirnos puertas para vivir nuevas oportunidades de vida porque hemos de sentir que nos las merecemos una buena forma de cultivar la autoestima además de decirnos este mantra de vez en cuando es la gratitud abrirnos a recibir la vida tal y como es sin miedo ¿por qué? porque todo lo que recibimos expresa partes de nosotras y al recibirlo nos podemos ver mejor y decir ah esta parte de mí misma no la tenía presente presente pues ahora la reconozco a través de esa actitud de esta persona de esta situación y la transmuto por ejemplo usando el color violeta pongamos por caso y recolocándonos la autoestima va muy bien por ejemplo para cultivarla ayudarnos con aceites esenciales el de rosa es uno de los tópicos típicos tópicos realmente está muy bien el de rosa damasea por ejemplo aunque como es muy caro hay otros que también lo suplen y que no es necesario por lo tanto utilizar la rosa podemos utilizar también la fragonia que es un aceite esencial que incide en lo femenino que nos ayuda a sanar traumas femeninos también que hay en nuestro interior seamos mujeres u hombres traumas de la infancia sanar heridas que podamos tener en el corazón por ejemplo en la matriz también otro aceite esencial que nos ayuda mucho a sanar heridas de la infancia es la helicris italiana la siempre viva italiana que se denomina en español otro es el jara el aceite esencial de jara estos tres realmente inciden en los en los traumas femeninos y ayudan a potenciar la feminidad de todas formas cualquier aceite esencial que al olerlo nos haga sentir bien ese es adecuado para nosotras sea cedro de atlas el cedro del himalaya sea ciprés sea un eucalipto por ejemplo sea romero tomillo sea hinojo pongamos por caso canela puede ser o alguna otra especie todos ellos si al olerlo nos hacen sentir bien vale la pena pues tenerlo irlo oliendo o aplicarnos una gotita aquí por ejemplo en las muñecas fregando así o incluso extendiéndolo por el brazo izquierdo por donde pasa el meridiano del corazón para que llegue ese aroma esa esencia esa alma de la planta con todos sus quemotipos que llegue al cuerpo y llegue al alma llegue a nuestras emociones también el querernos el aplicarnos cremas por ejemplo aceites en el cuerpo que nos hagan sentir bien cuidar la piel de forma natural cuidar el cuerpo también la alimentación el comer mucha fruta ayuda a aumentar la autoestima ¿no creéis? que tiene que ver la fruta con ello la fruta tiene una vibración sobre todo los frutos del bosque principalmente y las fresas en particular también aunque sean cultivadas me refiero que inciden mucho en el segundo chakra en la barriga y en la matriz en las mujeres ayudan a despertar sea por la glucosa que llevan por las energías que por sí mismo sí mismos tienen esos frutos del bosque a las frambuesas a los arándanos por ejemplo también las moras silvestres inciden en esa niña pequeña ese niño pequeño interior y nos ayudan a abrirnos a sentir más la alegría de la vida las frutas las frutas en general la piña también el mango va súper bien para reconfortarnos para sentirnos mejor con nosotras mismas toda fruta en general va súper bien también para aumentar la autoestima hablando de alimentación que va muy bien desintoxicar el cuerpo limpiar el cuerpo de toxinas incluso aunque digamos no pero si yo ya de vez en cuando desintoxico si yo ya de vez en cuando hago durante unos días una dieta pensad que a pesar de todo estamos tan rodeados de toxinas pesticidas herbicidas los humos de la gasolina el ambiente la contaminación después también los metales pesados los aromas artificiales que hay en las tiendas por ejemplo los productos de limpieza químicos todo ello ya de por sí y el agua que sale por el grifo todo ello de por sí nos va llenando de toxicidad ya no hablo de la comida que no es ecológica y por lo tanto ya no digo incluso la que sea transgénica sino la que no lo es pero que igualmente lleva conservantes y aditivos que van realmente que se van depositando en el hígado que se depositan también en el corazón sobre todo en la válvula mitral se depositan también en el cerebro y por lo tanto van creando disrupciones entre las neuronas van creando cortocircuitos ni más ni menos y impidiendo el buen funcionamiento de todo el cuerpo ello hace que el cuerpo cada vez esté más estancado esté más bloqueado que nos sea más fácil engordar cada vez más y no porque a partir de los 45 o 50 años las mujeres cambiemos de metabolismo no, no se trata de eso sino que se trata de toxinas de un cuerpo y principalmente un hígado bloqueado por lo tanto una dieta enfocada a desintoxicar además de las frutas también verduras esto es súper importante ¿por qué? porque desintoxicar el cuerpo es desintoxicar ayudarnos a desintoxicar emociones tóxicas pensamientos tóxicos que tenemos cristalizados en el cuerpo y por lo tanto ayuda mucho a ese proceso de expansión de crecimiento horizontal que os comentaba al principio ayuda muchísimo mucho más de lo que parece y nos es mucho más fácil abrirnos a la vida tener una mayor claridad mental una mayor claridad emocional y por lo tanto que nos sea todo el proceso mucho más fácil y bien yo creo que de momento por hoy ya está bien esta sesión queda otra pregunta que yo creo que por sí misma es súper completa y que responderé en un próximo vídeo dentro de un par de días así que hasta entonces os deseo que viváis unos días muy bonitos llenos de amor y luz que viváis en un próximo vídeo que viváis en un próximo vídeo Gracias.